Hola a todos y a todas, yo soy Tamara y esto es Actualizate con Tamara. Bienvenidos un día más a mi canal, hoy vengo a hacer con vosotros un recorrido por el nuevo Action que han abierto en Madrid que está justamente pues bastante cerquita de mi casa así que me pasé por allí y creo que me iré pasando pues habitualmente para iros actualizando cuando vea algunas novedades así más interesantes. Fijaros, tiene como una zonita de manualidades que es toda esta de aquí como en los demás Action, no vi nada diferente a lo que vi hace poquito en el otro Action que os enseñé que estaba en Torrejón de Ardoz en el oásic y bueno justo ese no era del oásic pero es que estuvimos en los dos y en los dos había lo mismo y bueno pues os enseño todo lo que hay por aquí. Bueno pues hay cositas de punto de diamante, estaba todo súper ordenado para haber sido la inauguración. La otra vez que fui a la inauguración que fuimos creo que fue al Action de pues también de no sé, al de Alcalá de Henares, estaba todo como si estuviera arrasado, todo descolocado, este estaba muy 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 ordenado. Como veis os estoy dando esto pues despacito para que podáis ver también los precios por si os interesa pues algo de lo que veis en la cámara que podáis ir. Porque una de las cosas malas que tiene el Action es que si es cierto que tiene una es una aplicación donde una aplicación y un bueno en la web donde podéis ir viendo las novedades que van sacando pero no todo lo que hay en la aplicación no todas las novedades las vais a encontrar en la tienda y no todas las cosas de la tienda las vais a encontrar en la aplicación es algo un poco extraño esto de aquí pero es así hay cosas que tú encuentras en la web y que jamás vas a encontrar en la tienda porque yo creo que la web es para en general para todos los Action y no en todos los Action llevan todo. bueno pues yo estuve haciendo esta especie de recorrido por la tienda ya veis los los toda la zona de los rotuladores es hasta ahí abajo que yo pensaba que eran los de glitter que yo quería pues son de glitter pero para cristal vale que sí que es una novedad que yo no os he enseñado pero bueno es una cosa de glitter para cristal también veis por ahí las tijeritas veis por aquí las tintas de doble cara por aquí los pegamentos blog los está aquí la verdad es que no me detuve era más para ir a ver cosas que otra cosa miran las de 0.99 estaban agotadas pero toda esa zona estaba vacía no había nada sí que me faltó que no vi troqueles por ejemplo que en otros action si había visto y hay cositas que en este no vi pero bueno nos sigo enseñando por aquí tienen como una zona también de papelería están como separadas por distintas secciones vienen toda la zonita donde están pues las tarjetas los packs de tarjetas con sobres que por cierto que sepáis que el año pasado algunas de las chicas del grupo dijeron que los sobres no coincidían con las tarjetas y que las tarjetas habían que cortarlas por si queréis verlo y bueno pues la zonita de lazos y pues de postales y papeles de para envolver esta zonita de aquí que se le considera pues también como si fuera la zona infantil pues como veis trae muchísimas cosas pero también es interesante para nosotros porque bueno hay cositas como sticker y scratch art pegatinas y bueno ahí vais viendo las mini perlitas a 79 céntimos más baratas que en un bazar aquí arriba pues crayons rotuladores y sí que me faltó ver por ejemplo los rotuladores de acrílico que yo los iba buscando y me faltó también ver la zonita donde estaban bueno si la vi pero no había o sea la zona de las cartulinas las tijeras y eso no os la grabé porque había exactamente lo mismo que en el anterior y bueno esta zonita de aquí yo creo que en el anterior no la grabé pero es que más o menos tienen lo mismo en todos así que bueno pues yo os lo enseño para que vosotros lo veáis como novedad sí que había pues algunas cositas para hacer pulseras más para niños más cositas de verano esos joyeros ya los había visto también en la otra y no son pequeños son bastante grandes y bueno para hacer el atrapa sueño estás de aquí a 5 95 también vienen como con perditas para hacer pulseras que son iguales a estas de 2 49 lo que pasa que las otras llevan como más colores preparados y la caja es más grande también tenían novedad unas unos juegos para hacer mosaicos para la gente que le guste y bueno como veis por aquí para hacer cositas en 3d para hacer vuestros propios toppers para hacer puntura de diamante pero que fueran luego termine siendo lámpara las pociones mágicas y bueno las acuarelas que en verdad no había unas acuarelas eran acuarelas escolares no encontré las acuarelas que encontré en el otro action las perladas y ese tipo de cositas en este no las vi así que había luego pues una zonita así con cajas y con útiles como son las carpetas de transparentes y cositas así yo voy a dejar por el lado izquierdo de la pantalla pues cositas que vi para el gimnasio para la gente que se ponga en forma que veáis que están muchísimo más baratas de precio que las que podéis encontrar y bueno ya de paso os voy dejando las compras que yo hice en este en este acción que fueron muy poquitas porque ya había ido al otro y ya había cogido bastantes cositas cogimos sobre todo cosas de limpieza vale entonces bueno pues no no quería volver a dejar las mismas las mismas cositas que no quería cosas iguales pero bueno os cuento que cogí una taza de té que me costó 1 59 cogí ahora os vais a ver bueno pues estos papeles de aquí que están a 1 75 es el blog de diseño de papeles a 5 vienen 42 papeles cogí 33 vale pero dos son iguales y bueno es que está de aquí me encantó repetí de la otra vez porque le iba a hacer para un regalo y me faltaba justo una no me di cuenta y cuando llegué a casa pues dije bueno pues ya iré si la hay bien y si no pues ya cogeré otro de aquí y me encantó y quería también pues eso uno para mí así que me lo cogí es un blog de papeles súper súper mega bonito mientras os voy enseñando esto os digo que también cogí a ver pastillas para lavavajillas 60 unidades a 349 vale para que veáis los precios más o menos limpia cristales multiusos a 094 que más que más que más que más apoya ya estaría cogí la taza de té las las cosas que nos vaya a enseñar aquí simplemente son las pastillas para la lavavajillas y el limpia cristales y al quita manchas a 234 vale un quita manchas para coca cosa de color y bueno pues como veis tenía bastantes cositas y este papel por ejemplo que ya os lo había enseñado en el anterior la anterior vez y que como os digo cuesta a unos 75 está muy bien de precio y son papeles súper bonitos me parecieron como muy 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 lindos estos vellum no son el típico vellum que viene toda la hoja pintada y además lleva foil con lo cual bueno pues puede servir para hacer algún bolsillo algún álbum o alguna cosita así y me encantaron y luego cogí otro exactamente y diferente que no lo había visto tampoco en el anterior acción al que fui pero también me pareció muy lindo no me di cuenta de que tenía palabras en inglés y ya sabéis que bueno yo lo de las palabras en inglés pues la verdad es que lo llevo un poquito reguleras porque me gusta scrapear en castellano pero el blog de papeles también era súper mega lindo así que me cogí dos uno obviamente pues será de regalo y otro pues que me lo quedaré y fijaros este blog para este este simplemente para un layout me parecía súper lindo para un álbum de fotos es que luego llevaba pues eso siempre llevan como tarjetitas o cartulinas en liso que se pueden utilizar por ejemplo para hacer tarjetería y bueno pues estas estos vellum de aquí que son más oscuritos pero que pueden servir para hacer alguna pues como se dice algún sobrecito o algo así fijaros este vellum que preciosidad también con estas flores en color moradito que me pareció súper lindo primero y traía como un error no sé qué le pasaba bueno este de aquí era un poco diferente al otro porque también llevaba como partes en horizontal si veis las zonas en horizontal de círculos triángulos cuadrados que estaba bastante bien y luego arriba como una cenefita eso es me imagino que son para recortar porque en verdad no se puede utilizar así y bueno estas lleva como hojas normales es un blog mixto de hojas normales y hojas en vellum y está súper mega lindo estaría muy muy guay que las hojas en vellum también las llevará en normal por si se quiere utilizar como doble y como os digo por aquí las hojas en inglés que bueno serían para recortar y poner en alguna tarjetita o cosita así pero es que yo las tarjetas que no suelo hacer las suelo mandar a asociaciones y no me gusta mandarlas en inglés porque al final estamos en españa y utilizamos frases en castellano pero sería que vinieran en alemán pero bueno y de este recogidos volví a repetir con las archivas con las archivadoras con las cartulinas que me cogí estas cogí estas dos de aquí son para dani y son láminas que vienen 24 hojas de 34 x 24 son más grandes que las de tamaño a 4 cuestan 1,99 cada una y bueno como veis viene una hoja de cada color y dani las utiliza para hacer los tags fue recomendación de fátima que me dijo que ya los utilizaba para hacer los tags y como son tan de tanto gramaje porque son de 270 gramos pues la verdad es que vienen súper bien a la hora de hacer la base del tag y quedaba muy bien para cortar y además son bastante baratitas porque 1,99 24 hojas encima más grandes que en tamaño dina 4 está bastante bien de precio obviamente si las quiere y por el gramaje que tiene que no se puede suele encontrar este tipo de gramaje en bloques más pequeñitos vale bueno seguimos para dani también y bueno pues si a alguien le interesa cogimos estos tornillos fischer que vienen 40 tornillos y son del cual de no vienen 100 tornillos de 4 de 4 milímetros vale estos costaban 2,99 había de otros dos tipos no grabé esta zonita pero bueno si os interesa que grabé esta zonita de aquí de la zona de la de las herramientas pues me lo decís y otra vez de las que baje pues grabó esta zona porque tampoco creo que en la zona de las manualidades constantemente estén cambiando todo casi siempre hay un como mucho una o dos cosas cambiadas vale también cogí estas pilas panasonic de la marca a que vienen 10 unidades cuesta 229 así que estaban bastante bien de precio y a ver estas de aquí que repetí de la anterior porque la anterior vez me cogí bueno se llaman infiniti curve vale organizadores infiniti curve vienen dos unidades por cada uno y cuestan 0 89 céntimos la otra vez me cogí cuatro organizadores cuatro pack igual que esta vez vale uno era para dejarlo en casa y tres para llevarlos a la otra scrap room y esta vez pero claro yo había calculado que necesitaba un 90 pero claro un 90 es una mesa y tenemos dos entonces pues volví a repetir porque necesitaríamos como otros tres pack más una suelta vale y la otra pues la dejaremos en la zona del ordenador o algo así para meter los bolis ya veremos o en alguno de los carritos o algo así para meter los los bolis pero estaba bastante bastante bien de precio y bueno pues así pues quitamos las cajas que habíamos puesto azules encima de la mesa de las manualidades de la otra scrap room y ponemos estas negras que son más finitas que me entra bien el pegamento los bolis y ese tipo de cosas y quito los sellos y todo eso encima de la mesa porque al final tampoco es que usé todos los sellos todos los días no hace falta que estén ahí o no hace falta que estén ahí pues por ejemplo las cositas de la resina pueden estar apartadas en una zona de la del carrito etcétera etcétera os sigo enseñando esto de aquí me lo pidió danny que son como tipo a ver abrazaderas de la marca wehrmann de 15 centímetros valen 299 y le cogí dos de estas me dijo que iba las quería probar y luego si veía que funcionaban pues cogerían bastantes más aunque me equivoqué porque hoy en la web de acción estaba mirando y sale un pack de estas dos abrazaderas más más cosas y cuesta sólo nueve euros así que a lo mejor hubiera sido preferible comprar el pack completo pero bueno pues no sé compresa no sé si en el pack serían más pequeñas o qué pero hoy las he visto y me ha parecido un poco extraño bueno este cortador circular con tres cuchillas cuesta 1.59 lo cogí porque danny lleva muchísimo tiempo detrás de un cortador circular lo quería de aliexpress le dije que no sabíamos cómo iba a funcionar y que muchos de estos fallan entonces este cortador circular lo enseñó harían en su blog de en su vídeo de acción cuando estuvo haciendo que fue de compras y me apetecía pues me pareció guay cogérselo a danny también porque además dijo que cortaba círculos muy grandes y luego esta cajita de aquí que os la enseñó también en la zona de las donde se enseñaba pues la zona el recorrido por la tienda estas cajitas de aquí son súper monísimas mide como cinco dedos de ancho y son en blanca había en blanca rosa negra y son geniales para organizar y éstas me las encargó fátima que me encargó dos así que bueno os la enseño por si la queréis ver porque éstas sí que habíamos ido a otros acción y todas siempre la habíamos visto en negro y en este de aquí también había en blanco que simplemente había tres cajas tampoco estuviera muchísimas pero bueno pues eso que estaban había suficientes y nada esta han sido todas mis compritas y mi recorrido por la tiendita de de san blas ya os enseñaré más cositas cuando vaya la próxima vez y nos vemos en un próximo vídeo un besazo chao y bueno antes de marcharte te recuerdo de nuevo que me encantaría que te suscribieras a mi canal que compartieras dieras like y me escribieras algo para que saber que estás ahí y que puedes acompañarme además te dejo mis redes sociales donde podrás encontrar otro tipo de cosas como son facebook e instagram donde paso también hay una gran parte de mi tiempo y también puedes contactar conmigo por privado te dejo mis libros publicados en amazon por si te apetece conocerme un poquito más tengo novelas románticas y además algunos libros dedicados a la investigación bueno o al mi paso por la enfermedad y luego quiero dar las gracias a todas las personas que han aportado en este vídeo y recordarte que este todos los vídeos colgados en este canal de youtube son realizados por mí así que está prohibida su descarga copia o distribución te dejo unos vídeos recomendados por si quieres seguir por mi canal y nada un besazo y hasta pronto